El gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, firmó el decreto por el que se declara la implementación en Michoacán del sistema de vigilancia satelital Guardia Forestal, así como un convenio con la Fiscalía General del Estado a fin de darle validez legal a la información que éste emite sobre los daños al medio ambiente y dar seguimiento a las denuncias por delitos contra el medio ambiente. El mandatario estatal refirió que el Guardia Forestal es un paso importante en materia de procuración de justicia, ya que de esa manera se podrá combatir la impunidad en delitos de materia ambiental al establecerse un protocolo de actuación con las alertas que se emitirán en tiempo real. Dijo que este sistema de vigilancia se puso en marcha luego de que el Instituto de Cambio Climático del gobierno de Noruega donó al gobierno de Michoacán imágenes de alta resolución para poder realizar el programa. Explicó que no solo en la franca aguacatera del estado es donde se registra este problema de cambio de uso de suelo, sino también en la región de la costa, que comprende municipios como Aquila, Cualcomán, Lázaro Cárdenas y Aguililla, por lo que a través de este sistema se podrán detectar dichas actividades ilícitas en zonas donde se deforestó. El fiscal general Adrián López Solís manifestó que a través de la tecnología se podrá contar con evidencias digitales para poder establecer los delitos y las personas relacionadas en estos hechos y de esta forma regular, contener y revertir los daños ecológicos a los bosques de la entidad, ya que el año pasado por delitos contra el medio ambiente se iniciaron 138 carpetas de investigación. En tanto, el secretario del medio ambiente Alejandro Méndez López precisó que en el periodo de 2018 a 2023 se perdieron alrededor de 30.000 hectáreas y en lo que va de este año aproximadamente 70 hectáreas, informó la agencia de noticias Red 113. Así que sí.